¡Buen día jóvenes! Bienvenidos otra vez al curso de inducción en nuestra segunda semana. Hoy vamos a ver el siguiente elemento del ciclo contable. Entonces, quedamos, habíamos visto que nuestro ciclo contable se componía primero del asiento del libro de diario, posteriormente del libro de mayor, posteriormente la balanza de comprobación, los ajustes, listado, estado de resultados, balance general y el cierre. Ya vimos en los ejercicios pasados el libro de diario. Bueno, ahora vamos a ver en este video los primeros 10 asientos de mayor y ya el día de mañana los segundos 10 asientos. Primero, ¿qué es el libro de mayor? Entonces, el libro de mayor es el documento que recoge de manera cronológica todas las operaciones contables de la empresa registradas en cada una de las cuentas. Hay un libro de mayor por cada cuenta utilizado en la contabilidad. Entonces, en el libro mayor va a figurar las operaciones registradas, es decir, lo que anotamos en el libro de diario. Entonces, van a ver las entradas y salidas de recursos monetarios, transformaciones internas. Ahí está. Las funciones de este documento, este libro de mayor serán controlar los cargos y abonos, como ya les había mencionado, informar de las cantidades de los cargos y los abonos, y para tener de manera ordenada la información sobre los bienes de la empresa y las obligaciones que tiene la empresa. Vamos a continuar con la actividad 0202, pero ahora el libro de mayor, la hoja número 2. Y ahí está. Tenemos el asiento de diario número 1 que ya realizamos, y a continuación vamos a ver cómo se hace su asiento de mayor. Entonces, por norma, debemos hacer primero los cargos, y en este caso vamos a realizar cargo número 1 a bancos. Un cargo por 450 mil pesos, como nos lo está marcando el asiento de diario. Y ahí está. Es igual a E6. Bueno, en mi hoja yo lo tengo en E6, en el caso de ustedes, donde lo hayan puesto. ¿Sí? Ahí está. Igual a... Libro de diario, celda E6. Ese es el primer cargo, y ahora vamos a realizar el abono. Y nuestro abono, buscamos dentro de nuestro listado de cuentas T o esquemas de mayor, la cuenta de capital social, la subcuenta que corresponda, pero en este caso, en nuestro ejercicio no tenemos subcuentas. Ahí está, capital social, C78, va a ser igual a la celda que contiene los 400 mil del abono. No, en mi ejercicio es F7. Y al F7, ahí está, presionamos... Ah, bueno, no nos debemos de olvidar del consecutivo, anotar el consecutivo. Movimiento número 1. Y hasta ahí llega nuestro primer asiento de mayor. Entonces, nuevamente pueden presionar pausa para ir haciéndolo, o primero ver todo el video y luego regresar a hacer cada uno de los asientos. Entonces, vamos a continuar con el movimiento número 2. El movimiento número 2 nos marca dos cargos contra un abono. El primer cargo es a la cuenta de rentas pagadas por anticipado. Ahí se le pone, número 2, rentas pagadas por anticipado. Después viene el cargo a IVA por acreditar. ¿Ok? Porque siempre que compramos, vamos a tener IVA por acreditar. Y el abono es de dónde sale el dinero. Entonces, ahí viene el primer abono. El primer abono a la cuenta de bancos. Entonces, tenemos, ahí está, cargo a rentas pagadas por anticipado. Segundo cargo. Busco en la parte de arriba, la parte de arriba, la cuenta de IVA por acreditar. En este caso, como pueden ver en esta hoja, simplemente es igual a, igual a los resultados que calculamos previamente. Ahí está. IVA por acreditar, asiento número 2. Y le vamos a dar igual a. Sí, ahí está, igual. A E19. Celda E19 del libro de diario. Ya están los dos cargos. Vamos ahora a realizar el abono. Sí, simplemente estamos trasladando la información del libro de diario al libro de mayor. Entonces, tenemos igual a. F20. Ahí está. Y no nos olvidamos del consecutivo. Como ven, es muy fácil simplemente arrastrar nosotros porque le damos igual en Excel. Anteriormente, cuando se llevaba manual, bueno, primero se anotaba, imagínense el trabajo del contador de tener que ir registrando asiento por asiento. Y si la empresa realizaba 10,000 operaciones, pues eran 10,000 asientos. Afortunadamente, esto se ha facilitado con el uso de la contabilidad electrónica. El asiento número 3, vamos a comprar el mobiliario y equipo de cocina. Y este es. Sus movimientos. Vamos a tener un cargo por 138,000 pesos a mobiliario y equipo de cocina, que va a ser igual a la celda. Sí, la celda del libro. Ahí está. E31. Sí. Igual a libro diario E31. Ese es el primer cargo. Y como compré, nuevamente, voy a realizar el cargo aquí a la cuenta de IVA por acreditar. Recuerden, siempre que hago una compra, va a haber IVA por acreditar. Siempre que realice una venta, va a haber IVA por pagar. Y ahí tenemos. Es igual a... Sí, al IVA por acreditar. Y el abono, vamos a tener dos abonos. El primero va a ser a bancos, porque de ahí sale la mitad del pago del total de la factura. Sí, tenemos un cargo por... Perdón, un abono por 80,040. Está en F33. Y después, vamos y buscamos la cuenta de pasivo de largo plazo, que se llama documentos por pagar largo plazo. Sí, ahí está. Perdón, acreedores diversos. Perdón, este es acreedores diversos, porque es a pagar en un plazo menor a un año. Ahí está la cuenta de acreedores diversos, en C54. Sí, C54. Ahí está. F34 es la celda en la que se encuentra, y Enter. Anotamos, movimiento número 3. Y ahí, tenemos los dos cargos, los dos abonos por la misma cantidad. Y se cumple la ley de la partida doble. Asiento número 4, es el gasto por publicidad. Tenemos... Un cargo a la cuenta de resultados, que se llama gasto por publicidad, que a su vez va a ser un gasto de venta. Tenemos el IVA por acreditar, porque estamos comprando un servicio. Y el abono, el dinero, como se paga de contado, sale de bancos. Si fuera crédito, sería un acreedor diverso. Y ahí está. Cargo a gasto por publicidad. Cargo otra vez a este IVA por acreditar. Ahí está. IVA por acreditar. Y el abono. El abono es a bancos. A nuestra cuenta eje. ¿Sí? El 46. En mi hoja. Es importante que tomen en cuenta que así están, porque esas celdas corresponden a como yo la... Yo, este, formulé. Ustedes van a ir cambiando, no es si utilizaron la E, la F o la G. Y ahí está. Asiento número 4. Termina con el abono de 23,200 pesos a bancos. Asiento número 5. La compra del equipo de transporte. Tenemos dos cargos, dos abonos. Y ahí está. Buscamos primero la cuenta de equipo de transporte. Para hacerle el cargo de 270,000 pesos, que es el valor del equipo de transporte. Pero como estamos comprando, nuevamente vamos a tener IVA por acreditar. Aquí lo importante es, dice más IVA. Entonces, eso me indica que tengo que calcularle el IVA. Y es, pero eso ya lo hice en el asiento de diario. Aquí solamente estoy jalando la información, transcribiendo la información. Ahí está, IVA por acreditar. Tengo el cargo. Diario 01 es 58. De bancos, sale la parte proporcional, que dijimos, en 40%. ¿Sí? 125,280 pesos. Y el resto, ahora sí, lo vamos a mandar a pasivo de largo plazo. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que el pasivo se va a pagar en dos años. Ahí está. Documentos por pagar largo plazo, que está en la celda E66. Sí, es 66. Ya me andan fallando un poquito los lentes, pero es E66. Movimiento número 5. Y con eso, concluye el número 5. Y vamos con el asiento número 6. Bueno, en el asiento número 6, como ya lo vimos, no hay ningún cargo, ningún abono. Porque simplemente es un asiento de referencia para cuando paguemos la nómina del personal de cocina y la nómina del personal administrativo. Pasamos directamente al asiento número 7. Y ahora sí, el asiento número 7 nos marca una compra a crédito de materiales de oficina. Y ahí está. Busco la cuenta de activo circulante que se llama materiales de oficina. Y busco la cuenta también de activo circulante que se llama productos químicos. Y ahí voy a realizar los dos cargos. Pero como estoy realizando una compra, nuevamente voy a tener IVA por acreditar. El IVA es obligatorio pagarlo. Siempre que yo compro un producto o un servicio, me van a cobrar el IVA. ¿Ok? Entonces tengo tres abonos, ¿sí? Tres abonos, abono a materiales de oficina. Perdón, tres cargos. Ya me estoy confundiendo yo también. Tengo tres cargos y un solo abono. Bueno, ¿quién me financia este recurso? Estos materiales me los financia el proveedor. Entonces ahí va a ir el abono. Y ese proveedor le tengo que pagar en 7, 15, 30 días. Porque si no le pago, pues simplemente no me vuelve a dar crédito. Entonces ahí tenemos proveedores. 17,200 pesos. ¿Listo? Con eso termina el movimiento número 7. Vamos con el número 8. Y ahí está. Tenemos que se nos está acabando el dinero y la empresa pide un crédito bancario para poder tener la liquidez antes de iniciar operaciones. Entonces tenemos ahí un cargo a bancos. Vean, solamente teníamos una sola entrada a bancos que era la aportación de los socios. Ahorita, con este crédito que estamos consiguiendo, tenemos 70,000 pesos más. 70,000 pesos más. Por eso es el cargo a bancos. Y el abono, ¿de dónde viene ese dinero? Ah, ese dinero viene del banco. Y el banco me lo presta porque le voy a pagar capital y le voy a pagar intereses. Ese es el negocio de una institución bancaria. Por esa razón, busco la cuenta, documentos por pagar corto plazo, que la... por un error la puse hasta abajo, hasta abajo, porque no, no la tenía, pero... este... en la vida real hay que seguir el orden que tenemos en nuestro catálogo de cuentas y en nuestros asientos de diario. Entonces ahí tenemos asiento número 8, abono por 70,000 pesos. y el 9, es el gasto. Voy a utilizar los materiales de oficina, voy a utilizar el producto químico y queda de la siguiente manera. Busco la cuenta de estado de resultados que se llama gastos por materiales de oficina, que sería un gasto de administración y gastos por productos químicos, que sería un gasto indirecto de fabricación. ¿Y por qué? Porque los artículos de limpieza pues me sirven para lavar los vasos, los platos, para limpiar sanitarios, etc. Y ahí está. Tenemos dos cargos. Esta es muy importante que les diga es una operación interna, ¿sí? No implica ni salida de recursos ni entrada de recursos, simplemente un bien que yo ya tenía lo estoy utilizando en una operación interna. ¿Sí? Es una transformación interna que era lo que veíamos en los asientos de diario. Van a incluir operaciones internas, externas y operaciones de transformación. ahí está. Tenemos materiales de oficina, la cuenta está saliendo del almacén de una cuenta de activo para convertirse en una cuenta de gastos y el último abono es a productos químicos o almacén de productos químicos si le quieren. Pero así lo estamos manejando en esta ocasión. Y ahí está. Tenemos dos cargos, dos abonos. Quiere decir que se utilizan el 100% como pueden ver ahí. Pueden ver si yo resto el cargo menos el abono me dice que el saldo es cero. Ya no tenemos de ese artículo. Tenemos que ir a comprar nuevamente. Y por último de esta sesión el asiento número 10 nos va a marcar el pago de la factura de que nos habían dado unos días antes del mobiliario y equipo de cocina. Y esa parte es muy sencillo. Solo tenemos un cargo a la cuenta de acreedores diversos que es a quienes debemos y el abono es de banco. O sea, no hay más. Cuando voy a pagar tiene que salir de bancos para que sea deducible. También puede ser pagado en efectivo en una sola exhibición pero también puede ser pagado en uno, en dos, en tres pagos dependiendo. ¿Sí? Le puedo decir al acreedor oye, te debo 80 mil 40 pesos pero te doy 40 y dame chance y cuando empiece a vender te doy otros 20 mil y luego te liquido. Y el acreedor te puede decir va. ¿Por qué? Porque estás dentro del plazo. Tú le dijiste que eran 30 días y este 15 días después ya le estás liquidando. Y eso también da buena impresión y ante terceros. Entonces ahí tenemos el abono 80 mil 40 movimiento número 10. Y con esto llegamos al final de los primeros 10 y este espero que todos tengan este éxito realizando esta actividad. cualquier duda nos comunicamos por los medios de contacto establecidos. Gracias.